Entonces, ¿quieres que le pique de una vez o primero a su vez? Yo ya estoy grabando Para que veas primero cómo se ve Ahorita no le pico Ah, o sea, la prueba de cómo se ve Ajá, vamos a ver No, sería una prueba de cómo se ve Ay, sí No, sería una prueba de cómo se ve 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 No, sería una prueba de cómo se ve